Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te baña Pero cada cosita que haces a mi me parece una hazaña Me besaste esa noche igual si fuera el único día de tu boca Cada vez que recuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, esa veta verdosa Es tu cara de niño y esa sonrisa nerviosa I'm a dick dick to you porque es un vicio de un piel Baby I'm a dick dick to you, quiero que te dejes querer I'm a dick dick to you porque es un vicio de un piel Baby I'm a dick dick to you, quiero que te dejes querer I'm in love with shape of you Voy puja en pula que mangue tú I'm a dick dick to you, I'm in love with your body Let's stay away in my room And now a bitch is made like you Everything discovered is something brand new I'm in love with your body Every day discover is something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez When the night has come And the land is dark And the moon is the only light they will see No, I won't be afraid No, I won't be afraid As it's low, as you stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me As you stand, stand by me Stand by me Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Y agrandando el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy a contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, foticos, mostrando todo, todo y todo Cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Gracias.